estrategias multicuenta. Listo. El tema que sigue es el tema de estrategias multicuenta. ¿Cómo normalmente vemos este tema? Muchas veces los clientes se nos acercan y dicen, bueno, ¿yo cómo hago para poder tener una arquitectura o un modelo donde yo pueda seguir las buenas prácticas y de alguna manera ser exitoso como es mi proceso? Y normalmente la recomendación y de lo que nosotros tenemos dentro de las cosas que hemos desarrollado está este marco de actuación o este marco de referencia, pues dentro de sus recomendaciones se establece que es bueno tener una arquitectura multicuenta y eso es parte de lo que vamos a cubrir hoy. En los temas que vamos a cubrir o que nos ayuda a soportar este tipo de elementos son básicamente dos servicios, AWS Organization y AWS Control Tower, pero antes de eso es importante empezar a tener como el contexto de, bueno, ¿qué es una cuenta? Y a veces uno como que se confunde porque cuando uno empieza a hacer la especificación de una cuenta, uno inmediatamente empieza a pensar, bueno, ¿es una cuenta de un usuario? ¿Qué es? O sea, ¿cuál es ese concepto de cuenta? Y la idea es que normalmente la cuenta está establecida como un repositorio o un contenedor donde yo voy a poner mis recursos, entendiendo esto como un área o unos límites donde yo despliego mis cargas de trabajo, despliego máquinas virtuales y todo eso establece una frontera sobre la cual me va a permitir establecer un aislamiento y me va a brindar unas capacidades al interior de la forma en que yo estoy desarrollando esto. Entonces, no es una cuenta visual. Entonces, típicamente lo que vamos a ver es que es un límite y en el contexto de seguridad nos permite a su vez integrar una separación entre lo que está ocurriendo en las diferentes cuentas. Si yo creo una cuenta en mi ambiente, yo puedo decir que tengo un aislamiento completo, tengo una separación completa de lo que está ocurriendo en otra cuenta, ya sea mía o de otro usuario. Entonces, básicamente ahí yo voy a tener todos mis recursos y todas las capacidades que yo esté desplegando al interior de este componente. Y nuevamente, en ese punto, pues un cliente como tal no puede acceder a los datos de otro porque precisamente tengo diseñado este contexto. Las prácticas que recomiendas desde el punto de vista AWS para este entorno y para que tengamos un muy buen diseño es poder hacer esa separación de recursos, tener unas cuentas para algunos recursos. Por ejemplo, pensemos en algunas cuentas donde tenga aplicaciones de ambientes productivos, otra cuenta para ambientes no productivos. Hay diferentes modelos que nos van a permitir empezar a diseñar cuál es la mejor forma de yo poder tener un gobierno y un control sobre esos entornos de trabajo que yo voy a tener. Entonces, muchas organizaciones lo que hacen es empezar a mirar y a incluir esas capacidades dentro de este ambiente. Y nos permite, pues, de alguna manera también reducir el impacto que puede tener si una cuenta tiene algún compromiso. Las otras cuentas, pues, por la misma separación nos va a ayudar a tener ese mismo componente. Entonces, cuando hablamos de la separación entre una cuenta y multicuenta, es bien importante empezar a tener como todo ese contexto. Entonces, cuando hablamos de una cuenta, hablábamos inicialmente de esa frontera o esa separación donde yo coloco mis recursos. Cuando recomendamos un ambiente multicuenta, lo que buscamos es una mayor facilidad para gestionar diferentes componentes. Aquí vamos a tener un mejor aislamiento porque si, por ejemplo, tenemos varias cargas de trabajo, si pensamos, por ejemplo, como muchas organizaciones al principio empezaban que tenían sus ambientes de producción, desarrollo y pruebas en una misma cuenta, si algo sucedía, un error en configuración o algo pasaba dentro del ambiente, probablemente iba a impactar a todos los demás ambientes. Cuando yo tengo una separación con ambientes multicuenta y separo, por ejemplo, a través, utilizando un esquema de ambientes, tengo un mejor aislamiento porque lo que ocurre en una cuenta, básicamente tiene, el impacto va a estar dentro de ese entorno de aislamiento. Otro modelo, otra de las capacidades que tienen multicuenta es que nos ayudan a que en una cuenta para algunos servicios se tienen ciertos límites, o sea, los servicios tienen unos ciertos límites de llamados de API. Si yo tengo todos mis ambientes haciendo unos llamados de API sobre una sola cuenta, pues probablemente voy a llegar a alcanzar esos límites de operación. Si hago la separación entre los diferentes ambientes, cada cuenta va a tener los recursos y va a consumir los servicios que necesita y va a llegar a tener un control sobre los límites que se están colocando ahí. Y también me permite hacer una organización y gobierno. Acá yo puedo hacer una separación a través de unidades organizacionales, como les decía, o por ambientes, por ejemplo, si tengo cuentas producción, desarrollo, pruebas, o por unidades organizacionales puedo hacer una separación de cuentas, específicamente por una, por financiero, por ejemplo, o por un grupo de seguridad. Entonces, eso me permite empezar a diseñar y a utilizar una mejor forma de distribución de qué es lo que tengo, generando pues un mejor aislamiento. Este concepto de entorno multicuentas normalmente se aterriza en una práctica o en un componente que se llama la landing zone. Ese concepto de la landing zone básicamente corresponde a un diseño de nube que me permite, a través de utilizar varias cuentas, una forma donde yo integro las, para que me van a generar un mejor gobierno dentro de este entorno de nube. Entonces, ese diseño de landing zone involucra prácticas como el diseño de multicuenta, cómo puedo manejar los logs, cómo puedo hacer uso de los diferentes servicios, cómo puedo utilizar una separación de capacidades, por ejemplo, para conectividad entre esas cuentas. Entonces, todo ese diseño o ese modelo, lo que hace de landing zone como tal, lo que hace es que me recomienda cómo debería uno empezar a organizar esas buenas prácticas y esos modelos que van a permitir pues hacer una mejor gestión y gobierno dentro de mi ambiente. Entonces, varias veces de pronto ustedes han visto esto, este modelo normalmente parte de un diseño donde yo tengo AWS Organization, que es un servicio que nos va a permitir administrar y controlar de manera centralizada varias cuentas, a su vez nos permite tener también capacidades para tener unidades organizativas o unidades organizacionales que de alguna manera nos van a permitir hacer una gromba, como un agrupamiento lógico de las diferentes cuentas para yo saber qué es lo que yo, cómo las puedo agrupar por un tema común y a su vez, desde el punto de vista de seguridad, me permite que yo pueda aplicar controles a una unidad organizacional, por ejemplo, y que las cuentas que están bajo esa unidad organizacional pues reciban ese tipo de controles. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cuáles serían esos tipos de controles. Pero típicamente en un modelo de organización multicuenta y cuando tenemos un entorno que nos permita sobre todo ser muy ágiles y utilizar la nube de la mejor manera, típicamente nos vamos a encontrar con estos componentes. Unidades organizacionales que nos permitan hacer esa agrupación de cuenta, una cuenta de login centralizado que nos permita consolidar todo lo que está ocurriendo en las diferentes cuentas y en los diferentes ambientes, una cuenta donde tengo la parte de seguridad y allí integro diferentes servicios de seguridad para que también de manera centralizada me permitan visualizar y me permitan entender lo que está pasando desde el punto de vista de seguridad. Por eso el componente acá en multicuentas es bien importante porque podemos darnos cuenta de cuáles son esos elementos que están ocurriendo en las diferentes cuentas y puedo también centralizar la gestión y los controles que me van a apoyar dentro de ese modelo de gestión. También se habla de tener una cuenta de servicios compartidos donde yo típicamente coloco algunos servicios que me van a permitir ser utilizados o consumidos por otros ambientes, por ejemplo un Active Directory, un DNS o temas de monitoreo en redes, la configuración de VPCs. También es importante también tener unas cuentas donde yo pueda hacer experimentación y validación. Había una pregunta en el tema de, bueno, cómo manejamos el tema de parchado en las cuentas y básicamente la gestión es muy similar. Yo podría tener una cuenta donde yo pueda hacer la experimentación, validación de muchas cosas que yo quiero implementar. Si quiero implementar una nueva política o un nuevo Security Group o quiero probar una nueva aplicación o un nuevo servicio, pues utilizo de mis cuentas de sandbox para eso. O si es el caso, por ejemplo, puedo utilizar las cuentas como preproductivas para hacer esas validaciones y poder tener estas capacidades. Entonces, este modelo general de organizaciones nos va a permitir tener una gestión mucho más centralizada y me va a permitir aplicar controles a toda la organización y poder tener como unos conceptos de gobierno. ¿Qué cosas se pueden hacer dentro de este modelo? Entonces, tenemos uno de los componentes que nos brinda AWS Organization es la posibilidad de que yo pueda definir políticas de control de servicio o Service Control Policy. ¿Qué hace una política o una Service Control Policy? Básicamente define las acciones de los servicios que yo puedo tener dentro de un ambiente y establecer como unos límites o diciendo que permito o que deniego de tal forma que toda la organización de ahí para abajo dentro de mi modelo organizacional pues pueda, yo pueda hacer, por ejemplo, una restricción de ciertos servicios. Entonces, un caso ¿cómo puede ser? Ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Yo no utilizo el servicio de RDS por alguna razón o cualquier servicio que ustedes se imaginen. Yo podría colocar una política de alto nivel, ya sea en una unidad organizacional o a nivel de todo el árbol, que limite el uso de ese servicio. De tal forma que inclusive en las cuentas hijas que yo tengo dentro de este árbol, inclusive si entra el usuario root de esta cuenta vaya a encontrar ese límite. Entonces, esas políticas nos van a permitir establecer controles preventivos de tal forma que cosas que yo quiera limitar o cosas que yo no quiera usar o, por ejemplo, si yo quiero limitar que solamente se ejecuten ciertas actividades en una región en particular o que ciertos servicios sean los que se ejecutan, yo puedo definir políticas preventivas que nos van a ayudar a que, al hacer la definición a alto nivel o a nivel de una unidad organizacional, yo pueda restringir quién puede o qué puede o no hacer en cierta actividad. Inclusive, como les decía, el usuario root va a recibir esa restricción y es bien interesante para que empecemos a tener elementos de control dentro de nuestros ambientes. ¿Cómo funciona típicamente una política? Digamos que un usuario en IAM tiene la definición de que yo le permito usar S2 y usar SQS. Si a nivel de organizacional yo defino que solamente voy a hacer allow S2 y allow S3, lo que sucede con la Service Control Policy es que es básicamente lo que esté en la intersección de esos servicios es lo que yo efectivamente voy a permitir. Entonces, yo con la Service Control Policy puedo crear combinaciones donde yo defino cuáles son los servicios que voy a permitir haciendo un allow explícito donde yo digo, acá lo estoy permitiendo o muchas veces las organizaciones lo que hacen es que definen listas donde dicen, estos son los servicios que yo no voy a permitir y lo que hacen es que hacen un deny implícito. De tal manera que cuando si yo le otorgue todos los privilegios a un usuario, a una identidad o a un rol si yo tengo una Service Control Policy que hace deny de esa capacidad lo que yo voy a tener como resultado es un deny. Porque en el modelo de evaluación de la política, normalmente el deny explícito es el que va a prevalecer. Entonces, solamente van a quedar aquellos componentes sobre los cuales yo no tenga un... que yo tenga una autorización o una denegación de ese servicio y los servicios y los permisos efectivos que yo le estoy dando a nivel de los usuarios. Entonces, eso es bien interesante desde el punto de vista de cómo yo puedo empezar a definir, hacer definiciones de gobierno de cuáles servicios voy a utilizar, qué voy a permitir hacer en las cuentas, qué no voy a permitir hacer en las cuentas y todo esto lo hago a alto nivel y puedo controlar todo lo que va sucediendo en las diferentes cuentas que están por debajo de mi organización. Entonces, aquí ya empiezo a tener una forma más granular de tener un control más centralizado que impacta a todas las cuentas o unidades organizacionales y las cuentas que están debajo de esa unidad organizacional. ¿Qué invariantes o qué cosas yo puedo hacer aquí en este modelo? Entonces, normalmente esas Service Control Policy nos van a permitir definir como esas diferentes combinaciones de lo que podemos hacer dentro del ambiente. Como les comentaba, la idea es que sea de manera centralizada y yo pueda definir qué es lo que está permitido o no está permitido hacer dentro de mi ambiente como tal. Estas capacidades normalmente las vamos a escuchar mucho en esta charla y en el ambiente como guardrails. Esas medidas o esas barandas o barandillas que van a permitir establecer los límites de lo que pueden hacer los diferentes usuarios dentro de mi entorno de AWS y que yo puedo cambiar dependiendo de lo que yo necesite. Puedo hacer unas definiciones de pronto un poco más restrictivas para ambientes productivos donde yo necesito establecer o tengo claramente qué es lo que van a correr ahí, qué cargas de trabajo van a correr, qué servicios van a correr. Y todo lo que salga de esa definición inicial lo puedo denegar de tal forma que así yo reduzco la superficie de una posible acción de un adversario y reduzco como esa posibilidad de que suceda algo o que me hagan implementaciones de cosas diferentes a mi línea base en los ambientes y puedo ir llevándolo por cada uno de los ambientes a nivel de QA puedo tener algunas mismas medidas similares a producción y en desarrollo de pronto ser un poquito más amplio de cuáles son esas capacidades y cosas que yo puedo tener. Entonces, acá yo puedo hacer varias restricciones en los diferentes componentes que yo tenga acá. Si ustedes quieren ver como más combinaciones, los invito a que sigan este código QR donde podemos hacer más definiciones de guardrails que son de tipo preventivo y que nos ayudan o lo basamos a través de AWS Organization a través de las SSPs o Service Control Policies. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el bloqueo de regiones no utilizadas. Lo interesante de las Service Control Policies es que son igualitas o tienen una definición muy similar o básicamente es un JSON que es la misma definición que ustedes harían en un ambiente de IAM o todas las definiciones de políticas que tenemos realmente en AWS todas nos basamos en el mismo esquema. Básicamente tenemos un statement, decimos cuál es el efecto, cuál es la acción o la no acción que se tenga, sobre qué recursos y bajo qué condiciones es que yo voy a permitir eso. Entonces, en este ejemplo lo que ustedes ven es que básicamente las peticiones que se van a dar es denegar que no va a tener acción sobre estos servicios para cualquier recurso siempre y cuando que suceda que la región que yo esté definiendo o desde la cual hagan los llamados sea US is one o que no haya un RN que sea un rol que yo le quiera permitir que sí pueda hacer ese tipo de acciones. De pronto yo sí necesito hacer algunas operaciones en algunas otras regiones pero para el resto del mundo si yo voy a hacer alguna petición esas peticiones tienen que estar originadas dentro de una región particular y yo puedo acá jugar con diferentes combinaciones que me permitan siempre hacer controles preventivos. Es decir, acá nunca la acción se va a permitir dependiendo pues como tenga configurada mi regla acá estoy partiendo de que hay un deny pero las acciones no se van a permitir así mi identidad o el rol que yo estoy asumiendo tenga ese privilegio porque en el momento en que yo haga la evaluación de la política en general dentro de IIM va a encontrar que tengo un deny explícito y tengo unas condiciones para que eso ocurra. Entonces, lo chévere de esto es que me permite controlar de manera centralizada qué es lo que pueden hacer dentro de mi organización y aquí ya empiezo a tener definiciones que me ayuden a tener una línea base de qué es lo que tengo en mis cuentas y qué está o no permitido dentro de mi ambiente de AWS. Listo. Entonces, ahí estamos hablando de temas generales entendimos un poco los beneficios porque como el gobierno multicuenta es bien importante y nos va a ayudar a hacer muchas cosas pero realmente cómo hacemos esto porque qué pasa acá tengo que pensar en ok, Andrés, tú dijiste que las buenas prácticas y el buen arquitecto del framework habla de que tenemos o se recomienda tener ambientes multicuenta pero cómo manejamos el tema de autenticarnos en cada cuenta eso no se vuelve como problemático o cómo manejo los logs en cada cuenta o qué recursos fueron creados de manera consistente dentro de mi ambiente entonces aparecen diferentes cosas diferentes preguntas que es importante empezar a ver cómo las abordamos acá les digo tranquilos todo esto está pensado como les decía nosotros tenemos una definición del well-architected framework sobre qué cosas se deberían implementar cuando vamos a abordar la utilización de servicios de AWS y la solución para esto es utilizar un servicio como AWS Control Tower entonces ¿qué nos permite hacer AWS Control Tower? básicamente nos permite hacer la implementación a través de un servicio gestionado que nos permite hacer el control e implementación y gobierno de todo este modelo que hablamos de un gobierno multicuenta que básicamente siga las buenas prácticas de lo que es la landing zone o esos criterios de una landing zone entonces ¿qué cosas aparecen ahí? ¿cómo voy a manejar el tema de autenticación? ¿cómo voy a manejar el tema de los logs? ¿cómo vas a manejar el tema de billing por ejemplo o de facturación cuando tengo muchas cuentas? ¿cómo se gestiona eso? entonces Control Tower empieza o aparece como un servicio que no tiene ningún costo adicional pero nos permite de alguna manera ser como orquestador de varios servicios que por debajo nos permiten hacer esa implementación de lo que es una landing zone y sobre todo ya que estamos en una charla de seguridad poder hacer unas configuraciones que sigan las buenas prácticas y que nos implementan configuraciones mandatorias que siguen esas buenas prácticas por ejemplo ese gobierno multicuenta te dice oye tú deberías tener una cuenta centralizada de logs entonces Control Tower te implementa esa cuenta centralizada de logs oye en un gobierno multicuenta deberías tener activos los logs y esos logs enviarlos a la cuenta de logs que acabas de configurar entonces todas esas cosas de gobierno y buenas prácticas Control Tower ya trae algunos guardrails que son mandatorios que vienen de su línea base de seguridad y de operaciones y que de alguna manera nos van a apoyar para que sea nuestra línea base también de qué es lo que vamos a hacer dentro de este ambiente entonces normalmente lo que sucede cuando estamos haciendo esa implementación de Control Tower es primero es un servicio que nos va a permitir de manera muy sencilla hacer la configuración y poder gobernar ese modelo multicuentas dentro de dentro de AWS y de alguna manera reduce la fricción que normalmente hay entre los componentes de ok tú vas a hacer esta implementación de Control Tower o vas a tener un gobierno pero me estás colocando yo necesito tener agilidad pero a su vez de otro lado necesito tener un control y gobierno sobre eso y muchas veces como que se va más hacia un lado hacia otro lo que se usa con ese tipo de soluciones es que podamos tener como lo mejor de estos dos mundos que podamos tener y brindar esas capacidades que brinda la nube de darle agilidad al negocio pero a su vez poder tener un gobierno y poder escalar de la mejor manera para este gobierno entonces cuáles son las características que nos incluye Control Tower lo primero es hacer esa implementación de esa Landing Zone que básicamente son como lineamientos de cosas que deberías tener para poder tener un mejor gobierno pero Control Tower te hace la implementación de esa Landing Zone automatizada antes teníamos como un modelo similar que no era de esta manera gestionado con Control Tower que se llamaba Autometry Landing Zone que implementaba ese modelo de Landing Zone con esas buenas prácticas pero ya digamos ese modelo evolucionó a este servicio que como les comento nos permite mantener ese gobierno y gestión a través de esa implementación desde el punto de vista de seguridad yo creo que las cosas más interesantes todo es interesante pero de las cosas más interesantes es que dentro de esas definiciones de buenas prácticas de una vez te trae cuáles son esos guardrails que deberíamos tener para poder tener estas capacidades entonces tenemos guardrails para hacer esa gestión nos permite hacer de manera automatizada la creación de cuentas la centralización de identidades que era una de las preocupaciones que había utilizando Identity Center o antes llamado Single Sign-On permite hacer monitoreo entonces hay muchas cosas que nos van a ayudar para hacer eso y básicamente nos ayuda a hacer esta implementación cuando nosotros hacemos el despliegue de la Landing Zone vamos a tener AWS Organization como les comentaba Control Tower lo que hace es se vuelve un orquestador para poder integrar diferentes servicios que hoy en día ya tenemos como AWS Organization Identity Center para todo el tema de centralización y gestión de identidades tenemos la habilitación de servicios como CloudTrail que nos permite ver todos los llamados de API ahorita vamos a ver un poco más de eso poder tener auditorías tener la centralización de las cuentas y hacer el aprovisionamiento de cuentas que cada vez que aprovisiones una cuenta siga los lineamientos y prácticas que ya definiste no como que cada vez que alguien vaya a hacer una implementación tenga que venga que tengo que configurar entonces ese tema de estandarización a través de Service Catalog también nos ayuda mucho y básicamente tengo integraciones con muchos servicios donde yo puedo empezar a integrar temas de seguridad adicionales utilizando Security Hub Gardur y en fin hay varios servicios que nos van a ayudar a hacer esta gestión y sobre el tema de automatización de cuentas como les comentaba básicamente yo puedo tener utilizar el Account Factory para desplegar cuentas que sigan esos templates que de una vez integren las líneas base de seguridad y operaciones que yo necesito y pueda hacer configuraciones adicionales desde el punto de vista de networking o desde el punto de vista de varios servicios o capacidades que yo tenga todo de manera centralizada y siguiendo todas las cuentas sigan su propia línea base esto es como un dashboard de lo que ustedes van a ver cuando tengan Control Tower y básicamente en ese dashboard ustedes van a poder tener como en un solo golpe de vista cuáles son las unidades organizacionales que han desplegado cuáles son las cuentas qué controles preventivos tienen cuántos detectivos hay normalmente los controles preventivos van a estar habilitados utilizando la Service Control Policy y también tengo unos controles detectivos que normalmente son configuraciones que me ayudan a detectar una desviación de algún elemento de línea base entonces normalmente en esos componentes vamos a tener estas dos capacidades cuando implementamos Control Tower tenemos esos controles preventivos y detectivos algunos de línea base ya tenemos unos mandatorios como les mencionaba algunos por ejemplo habilita logs y evita que te lo deshabiliten y otros otra lista son controles altamente recomendados que cada uno entre y hace su personalización y también define esos controles donde los quiero implementar a nivel de una unidad organizacional o a nivel de en este caso pues ya se soportan otros componentes como tener Nested o Ouse pero nuevamente yo defino si lo quiero colocar a nivel de toda la organización o si lo quiero poner a nivel de una unidad organizacional como tal acá voy a pasar rápidamente por el demo como para que ustedes vean la identidad y con eso pues cerramos este componente entonces la implementación de Control Tower normalmente pues es muy sencilla ustedes seleccionan la región en la que van a hacer el despliegue crean normalmente hay que hacer una definición de una cuenta administradora y lo que hacen es que te van a pedir básicamente dos cuentas o sea de entrada hay dos cuentas que vas a tener que crear una cuenta de log y una cuenta de audi con eso parece como una cuenta master y unas cuentas hijas que ya van a implementar por lo menos dos partes de las cosas que uno debería tener que esté en una cuenta de seguridad y tener una cuenta donde tenga centralización de login cuando ya se hace el despliegue básicamente vamos a ver que ahí puedo tener unidades organizacionales voy a tener ya tres cuentas y hay algunos unas lo que yo ya empiezo a hacer aquí es empezar a registrar o crear unidades organizacionales que cumplan con lo que yo estoy buscando si yo quiero hacer agrupación de cuentas por alguna aplicación o por algún área de negocio o por algo que yo quiera y aquí también veo cuáles son los guardrails que ya trae control tower predeterminados los mandatorios hacen ya parte de mi línea base entonces cada vez que yo despliegue una cuenta las nuevas cuentas van a seguir esos lineamientos mandatorios pero me da la opción de que yo haga la activación de otros de otros guardrails que son altamente recomendados y que nos van a ayudar a hacer eso a nivel del account factory es cuando yo puedo empezar a crear nuevas cuentas entonces yo solamente entro aquí defino le defino cuál es el correo electrónico que va a estar asociado a esa nueva cuenta y él crea la cuenta como tal y la adiciona a una unidad organizacional que yo haya definido entonces aquí yo ya empiezo a tener como el gobierno de manera centralizada de qué es lo que puedo y qué es lo que no pues qué es lo que cuáles son las cuentas que existen cuántas cuentas están vinculadas y si alguna de esas cuentas está con acceso o está incumpliendo alguno de los guardrails que yo tenga puedo tener también la gestión de los usuarios estos usuarios yo los puedo gestionar utilizando Identity Center con su repositorio o puedo a través de Identity Center conectarme con un repositorio externo que me ayude a hacer esa gestión de los usuarios aquí yo puedo ver qué es lo que está ocurriendo dentro del ambiente y cuando un usuario se loguea básicamente utilizando Identity Center los usuarios les va a aparecer básicamente la forma de acceso de Identity Center donde yo ya tengo como una federación podría tener alguna federación si fuera mi directorio activo o si tengo un repositorio local la identidad y los usuarios van a ver las cuentas van a poder ingresar a sus cuentas y van a asumir roles que van a estar gestionados en ese sentido si quieren conocer un poco más de Control Tower aquí pueden escanear este código y aquí van a ver pues varios laboratorios van a poder ver ejemplos de Service Control Policy que les van a ayudar a ustedes a tener esa gestión que les van a tener